Lluvias que iniciaron ayer sobre el mediodía y que se intensificaron en horas de la noche, llevaron a que varias casas en Quetame, municipio perteneciente a la provincia de Oriente, en Cundinamarca, sufrieran avalanchas. Según reportes, hay varias personas fallecidas. Una menor fue trasladada al hospital de Villavicencio y cinco personas más fueron asistidas en centros hospitalarios de Cáqueza. Tenemos un saldo desafortunado ya de cinco cuerpos encontrados. Seguimos en la búsqueda de las personas reportadas como desaparecidas entre ellos, varios menores de edad. La comunidad explicó un poco lo sucedido. En el peaje de Naranjal, todo lleno de barro. Se llevó el puente nuevo de la vía subiendo en sentido Villavicencio-Bogotá. Según cifras extraoficiales, hay alrededor de 20 personas desaparecidas.